de la ciudad de Israel. Yami, Julieta, buenas noches. Sí, nos vamos a ir al desierto del Negev en Israel para ver este proyecto que ya les adelanto que las imágenes son increíbles. Lo que quiere Israel es para 2018 construir la torre solar más grande del mundo con 250 metros. Alrededor de esta torre están unos paneles solares que buscan eso, energía renovable para este país, concretamente para 100 mil personas, para más de 100 mil personas, que es el 5% de la población. Este es el plan de Israel. Bienvenidos a las profundidades del desierto del Negev. Aquí, como lo pueden ver, el paisaje no está compuesto solo por dunas de arena. Estos paneles solares son los intrusos que ahora marcan este escenario. Su objetivo, generar 310 megavatios de energía para 130 mil hogares, es decir, el 5% de la población de Israel. ¿Cómo se hace? Lo explica Eran Garner, director ejecutivo de Megaline Power, compañía encargada de parte del proyecto. Nuestra estación de energía es lo que se llama la energía concentrada solar. Con la energía que se refleja a la torre, se calienta agua en una caldera y se convierte en el vapor que termina movilizando una turbina que finalmente produce la energía. Este proceso transcurre en esta edificación que cuando esté terminada en 2018 tendrá 250 metros de altura, 54 más que la torre Colpatria. La razón de estas grandes dimensiones está en lo cerca que se encuentran los paneles unos de otros. Cuanto más juntos estén los espejos, más alta debería ser la torre para evitar interferencias. Es un proyecto para cambiar el consumo tradicional de energía fósil en Israel. Y es que aunque el país es conocido por su desarrollo tecnológico, se encuentra un poco rezagado respecto a las energías renovables. Actualmente Israel obtiene solo el 2,5% de su energía de fuentes renovables, una cifra muy pequeña respecto a otras potencias mundiales, como Alemania, en donde esta tasa es del 30%. Juan, pero este es un plan mucho más ambicioso. Es decir, vienen otras etapas para concluir en el 2020 con un mayor porcentaje de hogares alimentados con energía solar. Sí, el objetivo de Israel es muy ambicioso. Es que el 10% del país tenga energía, pero que venga de fuentes renovables como las acabamos de ver. Es un proyecto muy bonito, muy ambicioso y muy esperanzador sobre todo. Bueno, pues ojalá salga bien porque de cualquier manera es un proyecto social importante. Bueno, Juan, muchas gracias. Un placer. Lo que parece tener cada vez más auge en el mundo de la educación son los métodos alternativos. Lo que hace muchos años o algunos años era un imposible, hoy es una realidad. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, la educación en casa. El homeschooling es el término, Yamit, que recibe un grupo de personas que ha decidido no llevar a sus hijos al colegio, sino darles una educación en casa. Aprender, aprender es la filosofía de ellos. María Paula Gómez nos tiene la historia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es un tema bastante, digamos, algunos están a favor, otros en contra. Polémico. Polémico, polémico, exactamente, porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero creo que lo más importante que hay que destacar es que más que un método de aprendizaje o un modelo educativo, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque los padres de familia o cualquier familiar que lleve a cabo, digamos, el modelo educación en casa, debe tener tiempo, que es lo principal, entrega, y es un modelo que definitivamente ayuda a conocer más a los hijos. El modelo colegio en casa, o en inglés, homeschooling, es un método de aprendizaje que cada vez toma más fuerza en toda América y a nivel mundial. Según el Instituto Nacional de Investigación en Educación en Casa, hay alrededor de 2,3 millones de hogares con este modelo en los Estados Unidos, y va en aumento. En Colombia no existen cifras oficiales que muestren el número de niños que son educados bajo este sistema, pues esta existe dentro de una especie de vacío legal. Pero a pesar de que no está reglamentada, tampoco se encuentra fuera de la ley. Se ampara en varios artículos de la Constitución, en donde el Estado garantiza la libertad de enseñanza, la educación como derecho fundamental de los niños, y los padres de familia que tienen derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Para mí, homeschool es un estilo de vida, realmente. Más allá de pensar que desea llevar la educación o el modelo del colegio a la casa, se trata es de buscar y propiciar espacios para el aprendizaje libre de los niños. Para mí, el homeschooling es compartir, conocer con nuestros hijos realmente de lo que forma el mundo, de lo que él podría aprender en su vida diaria, compartiendo con su familia, compartiendo con amigos de todas las edades. Muchas de estas familias deciden adoptar este modelo por insatisfacción con el sistema escolar, porque creen en el desarrollo y aprendizaje holístico del ser humano, por razones ideológicas, religiosas o económicas, entre muchas otras. No existe un programa único ni un listado de instrucciones. Hay quienes se convierten en los profesores de sus hijos, otros compran currículos, juegos, tienen tutores o hasta cajas educativas. Sí existen algunas rutinas básicas que se van desarrollando, que forman parte igualmente de un entendimiento y de un desarrollo del ser. Dentro de estas está el horario en el que te levantas, están algunas de las actividades iniciales que realizas en la mañana, como la organización de tu ropa. Tenemos como herramientas muchos juegos, mucha lúdica en casa. Por fuera también asistimos mucho a la biblioteca, es una herramienta valiosísima. Los padres entienden que es un momento para conocer a sus hijos, revisar gustos, intereses y así acompañarlos y escucharlos en diversas actividades que aporten a su educación, incluyendo el tema de la responsabilidad. Una desventaja puede ser que a veces no puede uno, lleva uno de pronto un ritmo con su hijo, aprendiendo muy bien y ya cuando él se cansa de eso, entonces tiene uno que inventarse otra metodología, otra cosa. A favor o no de este modelo educativo, el homeschooling le da la oportunidad a los padres y a la familia de entregar su tiempo a la educación de sus hijos y a convertir cada salida en un espacio de enriquecimiento para su desarrollo. Este tema sí da para mucho de qué hablar, ya me hayan muchas preguntas e inquietudes, pero quiero saber las estadísticas. ¿Hay alguna estadística que nos diga cuántos hogares hacen homeschooling o educación en casa? Bueno, como vimos, en Estados Unidos hay más de dos millones y medio de hogares ya con este modelo. En Colombia, como no está reglamentado, digamos, no hay una cifra exacta, pero yo hablé con Carolina Torres, que ella es la directora académica de School, que es una empresa aquí que se dedica a asesorar el tema de colegio en casa, y ella me dice que a través de asesorías y la gente que pueden atender hay más o menos cuatro mil o cinco mil hogares en Colombia. Entonces, y cada vez va creciendo más, va tomando más fuerza. Bueno, con pros y con contras, como todo en la vida, con amigos de y con enemigos de, lo que sí es claro es que algo sucedió con los sistemas de educación tradicional, o tradicionales, que le permitieron a estos alternativos entrar. Y ojo, la cifra que usted dice, por lo menos, de los Estados Unidos no es menor. Entonces, algo tiene que haber dentro de esta alternativa, porque es una alternativa que está funcionando. No, eso es una realidad, no con eso estamos ni aplaudiéndola, ni señalándola, ni mucho menos no es nuestra función, pero es una realidad, no es una utopía. No, hay unos vacíos en la educación tradicional que han permitido que este tipo de alternativas coja auge y encuentre a la gente una manera más adaptable a su estilo de vida. Lo que quiero decir es, no sé si haya vacíos importantes o no, lo que quiero decir es, es una realidad, no es una alternativa, digo, no es un sueño, no es una utopía, es una realidad. Es una realidad. No, yo digo que sí o sí, el modelo educativo que tenemos actualmente, hay que decirlo, algunos estarán en contra o a favor, hay que replantearlo, eso está claro. No, está bien, pero no nos vayamos a meter en esa discusión, ¿por qué? Porque una cosa podemos creer nosotros y de repente otros dicen cuáles son, en fin, más allá de que tenga vacíos o no, que seguramente los tienen, no saben, más allá de eso, estos métodos son una realidad. Sí. Es decir, ya no es una prueba de algunos pocos. Hay adultos que fueron educados así, tienen una vida completamente normal, son exitosos, tienen empresas. Pues dos millones y tantas de personas en los Estados Unidos. Y más. Exactamente. Y con tanto. Entonces, bueno, pues habrá que revisar qué es lo bueno de, para que tantas personas estén siguiéndolo. Muy bien, nos toca así. Muy bien, María. María, muchas gracias. Un placer. Ya regresamos en segundos.